Por falta de calidad de la parte accionante al someter el amparo en contra del presidente del PRM y no del partido en sí, los jueces rechazaron el recurso interpuesto por los dirigentes de esta organización política. Al considerar que no se vulneran los derechos de elegir y ser elegido, los abogados defensores del partido del presidente Luis Abinader insistieron en que la acción de amparo preventivo en contra de la Asamblea está fuera del contorno jurídico. No se ha podido probar que un proyecto que ni siquiera es definitivo pueda afectar ninguno de los derechos fundamentales. No tiene sentido jurídico procurar revocar un acto que todavía no se ha celebrado. Los dirigentes buscan que la forma en la que se elijan las autoridades del partido sea únicamente a través del voto universal de los militantes de esta casa política y no mediante las demás opciones que dicte el artículo 153 de los nuevos estatutos del PRM. Los accionantes son Cervantes Díaz Jiménez, Antonio Durán Almonte, Milton Olivo Peña y Miguel Ángel Severino. Este último alega que el actual presidente de esta organización política pretende perpetuarse en la dirección del partido. José Paliza está convocando, usando las oficinas de la presidencia, de su ministerio, para convocar a dirigentes y diciendo, mira, renuncia a tus aspiraciones, que te ha llamado un empleo de tanto. Ante esas declaraciones, Noticias S.I.N. contactó a José Ignacio Paliza, quien dijo que prefería no responder a estas acusaciones. En la asamblea pautada para el domingo 30 de enero se someterá a votación la modificación de los estatutos que ya fue aprobada por la dirección ejecutiva del PRM. Gabriel Andujar, Noticias S.I.N.